Estaba haciendo un altarcito el primero de noviembre Con su flor de cempasúchil y lo que le hacía feliz Y al poner su retratito en un aire de la nada La mía se puso chinita, me dejó muy asustada Guapachausa, la catrina que con el viento se entretiene que viene y va Que va y que viene, que viene y va, que va y que viene Guapachausa, la peloncita que con el viento se entretiene que viene y va Que va y que viene, que viene y va, que va y que viene No me andes dando sustos, ya te puse tus velitas, te he puesto tus flores Tu virgencita, te di tu bolito, tus tortillitas, tu cigarrito, tu tequilita ¿Qué más quieres, catrincita? Yo creo que quieres cantar Que vas, que vienes, que vienes y vas, que vas, que vienes, que vienes y vas Guapachausa, la catrina que con el viento se entretiene que viene y va Que va y que viene, que viene y va, que va y que viene Guapachausa, la peloncita que con el viento se entretiene que viene y va Que va y que viene, que viene y va, que va y que viene No me andes dando sustos, ya te puse tus velitas, te he puesto tus flores Tu virgencita, te di tu bolito, tus tortillitas, tu cigarrito, tu tequilita ¿Qué más quieres, catrincita? Yo creo que quieres cantar Que vas, que vienes, que vienes y vas, que vas, que vienes, que vienes y vas ¿Qué más quieres, catrincita? ¿Quieres más?